¿Qué es el Newcom? Porque mucha gente se está enterando ahora, charla abierta a partir de ahora. Mirá, el Newcom es una actividad recreativa. Esta actividad nació en los Estados Unidos, en una universidad de señoritas. Esta universidad, como no contaba con un espacio, un polideportivo grande, entonces la profesora agarró y colgó o extendió una soga a ocho pies de alturas para aprovechar el espacio, ya que era muy reducido. De ahí se fue conociendo esta actividad hasta el punto que tuvo mucho auge, más que el voley en los Estados Unidos. Primero estaba el básquetbol y después ya le seguía el Newcom. Esta actividad también se fue difundiendo, se juega en China, Israel, Brasil, bueno, aquí en Argentina. Y bueno, lo que sí, todavía habría que unificar los reglamentos porque no son los mismos, pero esto acá en Argentina va evolucionando para después, yo creo que algún día poder hacer algún mundial de esta actividad. Bueno, para seguir entendiendo, ¿es Newcom o Newcom? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice correctamente? ¿Profesora? Newcom es una actividad para adultos mayores. Actualmente estamos jugando una liga provincial donde le dimos apertura a personas a partir de 40 años, porque antes y donde más siempre hay es a partir de 50, 60 y recreativo. Acá en Misiones abrimos una liga donde empezamos a incluir personas de 40 años. Es un volei adaptado para adultos mayores, donde tratamos de incluir a todos los que quieran participar y hacer una actividad y muchos que nunca hicieron una actividad y le tienen miedo a lo mejor al volei porque es de alto impacto, pueden aprovechar y empezar. Esta actividad es más pasiva. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, los videos que nos trajeron ustedes para entender un poquito cómo se juega. O sea, ¿es una modalidad, es una especialidad, es un deporte? ¿Cómo está catalogado? Bueno, todavía esta actividad no está catalogada como deporte. Esta actividad nació como una forma recreativa para adultos mayores, para gente mayor de 60 años. Comenzó aquí en la Argentina jugándose o practicándose en los Juegos Evita. Misiones ya va por su noveno año que participa en los Juegos Evita. O sea que hace nueve años atrás recién se conoció el Newcomb acá en Misiones. Arrancó en Posadas, de ahí se fue difundiendo hacia El Dorado, Jardín América, Monte Carlo, Andresito, Apóstole y Óvera actualmente. Bueno, seguimos viendo, hay mucha audiencia, les cuento Aníbal, Javier, Yolanda. Este programa tiene mucha audiencia a través de Canal 4 de TV Cable Candelaria. Y en estos momentos la gente que nos está escuchando está viendo el video. Pero también hay gente que nos escucha por la radio. Así que vamos a tratar de describir lo que estamos viendo ahí para que se entienda aquella persona que escucha por la radio. O sea que el Newcomb se desprende de lo que es el voley. Exactamente, sí. Bueno, la diferencia es que en el voley se pega de arriba, se pega de abajo, digamos. Ahí están los saques. En esto lo que podemos ver es que la pelota se pasa de una mano a la otra. Así es, el deporte, o sea, el juego se inicia mediante un saque, ¿sí? El saque se produce no por medio de un golpe como en el voley, ¿sí? Se produce por medio de un lanzamiento por debajo de la cintura al campo contrario. En el campo contrario, el receptor de la pelota debe tomar la pelota, ¿sí? O en caso de que venga fuerte o una pelota muy difícil de atraparla, se permite el golpe, ¿sí? Antes, en el reglamento de antes, sí o sí la tenías que tomar. Pero ahora como evolucionó tanto el Newcomb, las pelotas vienen muy fuertes, muy rápidas. Entonces, como para una forma de evitar lesiones en los dedos, por ejemplo, se permite el golpe de abajo. Lo bueno que tiene este deporte también es que es mixto, ¿sí? El equipo está integrado por tres mujeres y tres varones. O sea, sí o sí tiene que ser así. ¿Mixto? En el reglamento te pide sí o sí más integrantes, o sea, más integrantes de mujeres. Pero en el caso de que vos puedas completar tu equipo con tres nenas y tres varones, sería lo más conveniente en cuanto a que si vos querés ganar un partido, creo que se debilita un poco tu equipo teniendo más mujeres que varones. Pero sí, no hay problema si por ahí un equipo no puede completar con los tres varones, lo puede hacer con dos, con uno, o los seis integrantes pueden ser damas. Lo que sí no se puede superar la cantidad de tres varones en cancha. Sí o sí. Aníbal, contame tu experiencia en particular. O sea, ¿hace cuánto tiempo que estás practicando el Newcom? ¿En qué te ha ayudado? ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste comenzar a practicarlo? Sí, bueno, lo mío fue a través de mi señora. Mi señora fue la que empezó en el Newcom. Y bueno, tal es así que un día me dice, practicó dos o tres meses, me dice, no, vamos, vamos a mirarlo. Bueno, y así fue, me llevó, fui como para observar, a ver como de qué se trataba. Y sinceramente me gustó, me gustó porque es un deporte que nos da la posibilidad a las personas grandes de participar. Y bueno, para agarrar una calidad de vida también, que es importante porque, como yo siempre digo, que el sedentarismo mata, ¿no? Porque es importante nosotros en diferentes tipos de edades, más, uno, categoría, yo estoy participando en la categoría más 50. Y bueno, eso es lo que me llevó a mí ahora, y bueno, ahora estoy muy motivado y, bueno, pienso seguir y, bueno, como dijo la profesora, el profesor, también atraer a la gente a este deporte. Y Aníbal, ¿en qué notó usted que le ha beneficiado en cuanto a su cuerpo? ¿Qué cambios positivos usted pudo notar en su cuerpo? Bueno, y bueno, nosotros tenemos una linda práctica, por decir, porque, no sé, señora profesora, también el profesor, en lo que hace a la movilidad, en el reflejo. Bueno, y aprender todo lo que es referente al movimiento de NewCon, ¿no? Acá decía fuera de aire el amigo Raúl Doval que estaba entrenando como 6 horas, ¿es cierto o no? Sí, hay veces que sí, pero bueno, es beneficioso porque cuando uno más entrena, se perfecciona más, ¿no? Así que eso es la importancia que uno recibe de la práctica. Bueno, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Y dónde? ¿Dónde entrenan ustedes? Y bueno, nosotros estamos entrenando en Posadas, en el IMEFIR, en Yacyretá, más bien práctico decir detrás, al lado de la iglesia de San Galletano. Y ahí se dan los lunes, miércoles y viernes, de 19, y bueno, generalmente hacemos 2 horas, 3, eso bueno, depende también del tiempo de la profesora. Y bueno, a veces se extiende 2, 3, 4 horas, pero es muy motivador. Bueno, aparte de jugar, porque en definitiva están jugando ustedes, o sea, juegan y se entrenan a la vez, ¿es así, profesora? Sí, nosotros tenemos el entrenamiento y después también jugamos y competimos, es lo más importante. También, más allá de mejorar la calidad de vida, también se fomenta la amistad, la familiaridad, porque hay muchas personas adultas mayores, a partir de los 50, 60 años, empiezan a sentirse solos. Y lo que hace el grupo es eso, es traerlo, es renovarlo, es hacerlo vivir. Nosotros tenemos siempre los tercer tiempos, el tercer tiempo siempre sale. Es como el fútbol, es como el fútbol. Si no hay tercer tiempo, no hay ñu. Entonces, ahí es donde... ¿Qué se hace en el tercer tiempo? ¿Es como el fútbol o no? Se lima la pereza, como es ese. Nosotros generalmente solemos hacer cenas, sale un choripán, sale una mateada, sale pastelitos, trabajamos también para poder salir a competir, porque es un deporte, nosotros nos arreglamos solo para todo lo que sea, los gastos, tenemos muy poca ayuda, entonces hacemos venta de lo que sea, logro, estas fechas patrias, se hizo venta de logro, se hace arroz con pollo los sábados, se hace torneo, tratamos de estar trabajando constantemente. Y lo que más hace el fomentar esta actividad, porque no está declarado deporte y estamos luchando para que así sea, es que la gente empieza a sentirse acompañada a esta altura de la vida. Porque hoy en día los abuelos son tratados como personas que ya no sirven, como estorbos, y ahí encuentran ese lugar y ese espacio tal vez que no lo encuentran en otro lugar. El deporte hace eso, el deporte consolida, ayuda y sobre todo fomenta esto, la amistad y el volver a sentirse útil, porque el adulto mayor en la cancha se siente útil, se siente importante, y eso lo tratamos de fomentar desde esta disciplina. Imagino, Javier, que aparte de lo que bien mencionaba la profesora, imagino que también esto le ayuda mucho a todo lo que tenga que ver con el estrés al adulto, ¿no? Sí, así es. Tuvimos muchos casos de personas adultas mayores en estado depresivo también, ya sea por sentirse solo, el abandono de sus hijos, que los hijos tienen que partir, tienen que volar, entonces se sienten solos, se encontraron en estado depresivo, y desde que conocieron el Newcomb, sienten como que esta es su nueva familia, no ven el día y la hora de estar, es el momento que ellos se olvidan de sus problemas. También tuvimos muchas señoras o señores que por ahí están solos porque ya no cuentan con su pareja, porque ya se les fue, y es el momento donde ellos se sienten vivos otra vez. Muchas personas, gracias al Newcomb, también dejaron de consumir pastillas tranquilizantes, así que le cambió la vida, recuperaron la movilidad, se sienten útiles con ellos mismos, con sus compañeros, todos son solidarios, se cuidan entre ellos cuando ya falta un compañero, che, ¿qué pasó con fulano? Y no sé, y fija, y o por ahí hay un caso de una alumna que no estaba viniendo y la fueron a ver y la encuentran en un estado de neumonía, así que el compañero la alzó, la llevó al médico, y todo esto porque la señora también estaba sola, ya su hijo no estaba con ella, ya su marido tampoco, no tenía una buena alimentación, y bueno, y su compañero la levantó, la lleva al médico, y se preocupa de conseguirle un comedor del PAMI, buscó, encontró, y los primeros meses la acompañaba, le llevaba y le traía a comer, y ahora actualmente ve a la señora y la ve espléndida. ¿Quiénes pueden practicar esta modalidad deportiva? O sea, adultos, a partir de los 40 y algo, 50 y algo en adelante, personas con discapacidad, personas que por ahí tuvieron otro problema motriz, ¿quiénes son los que pueden practicar? ¿Hay un requisito básico, digamos, para integrar el grupo de ustedes? El único requisito que nosotros pedimos es un certificado médico, donde el médico la autorice a practicar esta actividad, por ahí, como esto no está muy difundido, creen que por ahí está una disciplina de alto impacto, pero lo bueno que tiene esto es que está dividido por categorías, o sea, los chicos de 40 juegan con los chicos de su edad, y los de 60, con los de 60 tenemos la categoría recreativo, que son los más grandes, donde también ahí se le incluyen a las personas que tienen algún problema de motricidad, así que por eso esta actividad es muy recomendable para todo tipo de personas. Así que los chicos vuelven a ser chicos, todo el mundo vuelve a la niñez jugando a esta modalidad que tiene que ver con el voley, chicos de 50, 60, 70 años también, ¿no? Sí, sí, hay un equipo que cuentan con dos señores de 82 años. ¡Ay, ahí es! El de años felices. Bueno, así que hay torneos, digamos, acá en la provincia de Misiones, ¿me pueden contar un poco más sobre eso? Sí, nosotros el mes pasado fue la primer fecha de la Liga Provincial Misionera de Newcom. Es la primera vez estamos organizando esto, donde también le dimos la posibilidad a las personas y abrir la categoría más 40, porque generalmente en voley, por ejemplo, de 30 años en adelante, como ya también están lastimados el tobillo, las rodillas por el impacto, entonces de 40 a 50 tenían esa brecha de no saber qué hacer, porque para el voley ya no podían y el Newcom tenían que tener 50 años. Bueno, gracias a la gente que realmente se interesó por este deporte y pedían para poder jugar más 40, pudimos tener esa categoría. Entonces la misma gente del voley tradicional van pasando al Newcom. Por distintas lesiones físicas el voley le hace tener. Entonces ya el mes pasado fue la primera fecha, se hizo en Andresito y tuvimos la grata sorpresa de que vinieron un equipo de Ituzengó Oriente, se sumó a esta liga, es una liga abierta, a todas las provincias iban a sumarse y ahora sale la próxima fecha, sería la segunda, en Posadas, en el Polideportivo Finito Germán, porque el profesor también la hace en el Polideportivo Finito Germán, donde tiene también su escuela municipal. Bueno, en instantes vamos a hacer entrega de lo que veo unos implementos por acá, una pelota de voley y una red. Vamos a entregar acá en vivo, ¿a quién le vamos a entregar, profesor? Al precursor de esto acá, que es el señor Doval, que fue él el que tuvo la iniciativa de que esto, que el Newcom, también se conozca acá en Candelaria. Bueno, así que enseguida lo vamos a ver en imágenes al amigo Doval y ustedes le van a hacer la entrega de esta red. Lo último que quiero saber, ¿dónde puede ir la gente de Posadas, de Garupá, de Candelaria sobre todo, que nos está escuchando, nos está viendo ahora, dónde se tiene que dirigir o si hay algún teléfono que podamos dar para conectarse con ustedes? Acá el señor Doval ofreció su número, ¿sí?, para que se puedan contactar con él. El número de él es 03743-546730, ¿sí? O con la señora Claudia también, 3764-2110-62. Habíamos hablado con el señor Doval de arrancar en un lugar que no les quede tan lejos a todos, entonces él me había dicho para que se pueda empezar a practicar aquí en el playón, al lado del mástil, ¿sí?, en el playón deportivo, donde justo existen los parantes para poder colgar la red, ¿verdad? ¿Y qué días se había quedado, Yoli? Sí, habíamos hablado de martes y jueves a la siesta. Estaría bueno que toda la gente interesada escriban a estos números, entonces armar un grupo de WhatsApp y ahí estar constantemente informando y viendo el horario y la posibilidad de las personas para poder venir a practicar a Candelaria. Así que el contacto aquí en Candelaria es el amigo Raúl Doval. Exacto. Bueno. El pionero. El pionero. Repetimos, 03764. ¿Y los otros números? El señor Raúl Doval es 03743. Ah, ¿sí? ¿03743-546730? Y el otro número es de la señora Claudia, ¿sí? 3764-2110-62. Bueno, lo voy a pedir si nos pueden dejar los numeritos acá, así vamos a estar reiterando entonces nuevamente. Señor Cris, sí, dígame. Y en Posadas, somos de la Escuela Municipal de Posadas y funcionamos en tres polideportivos diferentes. El profesor está en Finito Germán. Yo estoy en el Finito Germán, lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Y en el polideportivo de Itambémini, lunes y miércoles de 20 a 22. Y en el Inmesfir estamos nosotros, lunes, miércoles y viernes de 19, 19.30 a 21, 22 horas. Y ahí comenzamos los martes y jueves a partir de las 18 con un grupo recreativo. O sea, es un grupo de iniciación para que vayan aprendiéndolo, es este deporte, y luego incluirlos en el equipo competitivo. ¿Y queda dónde este lugar? El Inmesfir está en el barrio Yaciretá por Blas Parera, Entraguado y Zapiola. Perfecto. La escuchamos atentamente a usted y vamos a contarle a la audiencia qué le vamos a entregar al amigo Raúl Doval, que está paradito aquí. ¿Qué le vamos a entregar, profesora? Bueno, la Escuela Municipal de New On Marigú, se llama Marigú porque es el nombre del fundador del Inmesfir, donde nosotros entrenamos. Le hace, en este sencillo homenaje, una entrega de una red y una pelota para que empiece el movimiento del New On Acá. Es el señor pionero, el que trajo este deporte a Candelaria. Así que muchas gracias por difundir este deporte. Y bueno, acá los chicos le hacen la entrega. Bueno, muchos éxitos. Bueno, ahí está. La pelota y bueno, para que haya el puntapié, como dijo la profesora, para que comience New On Acá en Candelaria. Bueno, así que está todo en vivo acá. Estamos en vivo acá. Quédense ahí en el lugar donde está. Se puede sentar usted, profe, si quiere. El amigo Raúl Doval. ¿Y la señora era el nombre? Recuérdeme un poquito. Bello Claudia, María. Bueno, para Claudia también, gracias. También parte de la escuela, ¿no? De la escuela. Bueno, amigo Raúl, suerte, mucha suerte. Vamos a estar en contacto con usted. A ver si juntamos mucha gente que practique el New Com a partir de ahora.